Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes El canal que siempre te va a estar informando de todo lo que tenga que ver con nuestros jugadores del fútbol nacional Nuestros equipos, selección nacional y nuestros jugadores que la están rompiendo en el fútbol europeo Aquí en este canal te traemos toda la información que debes de saber para estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol hondureño Es por eso que les pido que me regales tu poderosísimo like en este video ya que es muy importante para nosotros Y también que nos dejes tu respectiva opinión de cada uno de los temas que vamos a traer en este video Así es amigos, hablaremos de temas muy importantes como el golazo que marcó Rigoberto Rivas al estilo propio de Luis El Bicho Palma Y también hablaremos sobre la jugosa oferta que estaría recibiendo la pantera Albert Ellis Así que sentados y todos tranquilos amigos porque vamos a hablar de esto y mucho más a continuación Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y bueno amigos, vamos a empezar hablando sobre la primera información deportiva Y es correspondiente a David Ruiz Y es que David Ruiz ha revelado como es jugar con Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba Ya que como todos sabemos, el jugador juvenil de la selección nacional de Honduras, David Ruiz Que tiene 20 años de edad y que ya está compartiendo Camerino con estas grandes estrellas mundiales Y es que al parecer David Ruiz habló con la derrota que tuvo el Inter de Miami contra el Dallas FC En el partido amistoso de la pretemporada Donde al parecer los del Inter de Miami la están pasando un poco mal correspondiente a estos primeros resultados Cabe destacar que el hondureño jugó 45 minutos Y está aprovechando cada oportunidad que le brinda el entrenador Gerardo El Tata Martino Para poder desarrollarse de la mejor manera posible con el Inter de Miami Cabe destacar quien además en su entrevista al final del contejo En Deporte Total Lusa, David habló como es jugar con Messi, Suárez y Busquets Ya que ha recibido varios del apoyo de ellos Ya que sabemos que son unas tremendas leyendas Y es que también como cual es objetivo para la temporada 2024 para David Ruiz Es en busca de ser protagonista y poder meterse en el onzi titular Y compartir más con estos grandes jugadores También otro de los grandes factores es que pues para él jugar con estos grandes jugadores Es muy bonito tenerlos de ese calibre Y quien además es una bonita oportunidad para aprender de ellos Como estoy joven quiere sacarle el mejor de cada uno de ellos Para poder absorber todos los conocimientos que ellos han adquirido Durante toda su trayectoria como jugadores Entonces la mentalidad de David Ruiz es una de las mejores Que él solamente quiere aprender todo lo que Messi aprendió Todo lo que Suárez aprendió, Busquets y Jordi Alba Así que bueno, esperamos que los consejos que le den a estos grandes jugadores Le puedan ayudar para que David Ruiz pueda dar ese salto al fútbol europeo Y la pueda romper de la mejor manera posible Y ahora pasamos al tema que quería hablar amigos El golazo de Rigoberto Rivas que le está dando la vuelta al mundo Ya que Rigoberto Rivas sigue encendido amigos Si anota ese tremendo golazo con el Heimstein Sport Y bueno, la verdad que este es un golazo bastante importante de larga distancia Donde el legionario hondureño Rigoberto Rivas Se lució con ese tremendo tracaso Con su club de la Superliga de Turquía Cabe destacar amigos que Rigoberto Rivas sigue encendido con el Heimstein Sport De la Superliga de Turquía Luego que este lunes volviera a anotar en su club En el duelo ante el Heimstein Sport En el duelo correspondiente por la jornal número 22 del fútbol turco El jugador hondureño Rivas saltó como titular en el partido directo al Heimstein Sport Puesto que el equipo está por arriba del Heimstein Sport En la tabla de posiciones de la Liga Turca Y Rigoberto Rivas fue el encargado de abrir el marcador con un soberbio golazo Al minuto 5 El atacante Catracho aprovechó un rebote que le quedaba al frente Y sacaba sin dolarlo un tremendo disparo de media distancia Donde el portero pues no pudo hacer de mucho Este golazo amigos mucha gente lo está destacando y compartiendo en las redes sociales Ya que este golazo pues no solamente significó el golazo para Rigoberto Rivas Sino que también un golazo de los mejores de los que se han visto en esta última semana También amigos por su parte Rigoberto Rivas ha marcado 4 goles en 15 partidos en la Superliga de Turquía Y también ha brindado 2 asistencias Por lo tanto no han sido para nada malos los números de Rigoberto Rivas A pesar de no ser un 9 un delantero de área Es un delantero que pues llega por el extremo Y que pues ya lleva 4 goles en 15 partidos y 2 asistencias Que yo creo que son unos buenos números para un futbolista que está jugando actualmente en Europa Así que bueno amigos Rigoberto Rivas está destacando, está dando de que hablar Y eso es lo que me gusta amigos Que deben de que hablar de buena manera De que deben de que hablar marcando este golazo de Rigoberto Rivas Así que bueno vamos a ver que podemos seguir hablando de Rigoberto Rivas Porque se vienen muchas cosas interesantes Ya que pues este gol va a llamar la atención de Reynaldo Rueda Para que lo pueda convocar en la selección Catracha Ya que recordemos que pues muchos de los jugadores Catrachos actualmente se están luciendo Para que Reynaldo Rueda se fije en ellos Y los pueda llevar en ese partido ante Costa Rica Y al parecer el bambino de oro Está intentando llamar la atención de Reynaldo Rueda Para que no lo deja fuera de la convocatoria en ese partido ante Costa Rica Y al parecer tiene las cualidades Al parecer quiere dar de que hablar contra este equipo Y vamos a ver que pase amigos Porque Rigoberto Rivas ahorita se tiene que preocupar Por levantar la trayectora de su equipo Hantex Sport Que bueno se encontraba en media tabla Ahora esperamos que pueda trascender para buscar pelear puestos europeos O porque no intentar pelear la liga de Turquía Así que bueno vamos a ver que pasa más adelante con Rigoberto Rivas Amigos siempre vamos a estar al tanto Así que ustedes déjenme en sus comentarios sus respectivas opiniones Ya que pues yo estoy totalmente contento cuando marcan este tipo de golazos Y ahora amigos vamos a hablar de un tema que llevamos casi una semana Que no sabemos cual será el resultado final Y se trata de la Pantera Albert Eli La Panterita Elis amigos actualmente ya ha recibido una oferta totalmente oficial Una oferta que la tiene sobre la mesa Y que la están analizando tanto su equipo como su representante Y es que el delantero hondureño es el objetivo prioritario de un equipo de la Mayoli Soccer Que ya pues acaba de salir a la luz cual es ese equipo Y es que al parecer de los tres que estaban totalmente interesados El New England Revolution ha mandado la primera oferta para la Pantera Elis Que pues al parecer ha puesto sobre la mesa 1,6 millones de dólares Para comprar a la Panterita definitivamente Y es que al parecer amigos esta es una oferta que el Bordeaux la está analizando A pesar del equipo del Girón de Bordeaux haya tasado a la Pantera Elis con un precio de 3,5 millones Al parecer el Bordeaux tiene que analizar bien las ofertas Porque es un equipo que actualmente no le pasa nada bien Y que probablemente pueda llegar a la tercera división de Francia Por lo tanto en este momento sería la máxima oportunidad para vender a sus jugadores Con este precio tan elevado Para intentar recuperarse económicamente por los problemas que ha tenido Entonces El New England Revolution puso sobre la mesa 1,6 millones de dólares Que creo que no son para nada desagradables Obviamente sabemos que la Pantera en su momento llegó a valer mucho más que eso Lastimosamente el Bordeaux no pudo vender a la Pantera Elis en el momento que tuvo que haberlo vendido Para llevarse una buena tasa económica Pero bueno Hasta el momento la Pantera lo máximo que van a poder dar por él creo yo que va a ser 2 millones de dólares Y creo que pues ahora el equipo de New England Revolution Lo máximo que está dando actualmente son 1,6 millones Y probablemente pueda negociarse a 2 millones de dólares Esto la verdad que pues es una buena oportunidad para la Pantera Porque llega un equipo que realmente lo necesita Un equipo que le abrió un cupo a la Pantera Elis Y que está totalmente interesado de que llegue el atacante Catracho Además ya sabemos que la Pantera Elis tiene bastante conocimiento de lo que es la Major League Soccer Ya que por su paso donde fue totalmente una figura de la MLS En el Houston Dynamo donde destacó totalmente por todos los aires Entonces espera amigos que esto se pueda dar lo más antes posible Porque yo prefiero que se vaya a la MLS a que caiga a la tercera división de fútbol francés Y es cierto Si le sale una oferta de quedarse en Francia en primera división o en segunda división Yo creo que estaría totalmente de acuerdo en que se quedara en Francia Ya que pues ya está totalmente establecido Se está recuperando su nivel, etc Entonces si le sale una oferta de quedarse en Francia Ya sea en segunda o primera división Yo estaría totalmente de acuerdo que tomara la decisión de quedarse Pero si va a caer a tercera división Y lamentablemente amigos Albert Elis no sale del equipo Yo creo que pues ahí va a haber un problema totalmente grave Entonces vamos a ver que pasa con la Pantera Albert Elis amigos Donde esperamos que la Pantera pueda llegar a un equipo totalmente importante Un equipo que le pueda aportar muchísimo futbolísticamente hablando Y la verdad pues lo económico sería lo de menos Pero la Pantera también Creo que ya está pensando que es un futbolista de 27 años Que también tiene que pensar un poco en lo que va a ganar él en su contrato salarialmente Entonces son cosas que también hay que manejarlas amigos Pero creo que la Pantera uno de sus máximos sueños Es disputar un mundial de fútbol Y al parecer ahora que tiene la Copa América por de frente Ahora que tiene muchas cosas interesantes de jugarse con la selección nacional Creo que haría todo lo posible para llegar a una propuesta futbolísticamente hablando En vez de buscar lo económico Entonces vamos a ver que pasa con el manager representante de la Pantera Sobre lo que pueda darse en las últimas semanas Y bueno vamos a estar al tanto también de lo que pasa sobre la Pantera Elis Ya que es un futbolista bastante importante para la selección nacional de Honduras Donde esperamos que la Pantera vuelva a ser el mismo de antes Así que amigos esto ha sido todo por hoy Recuerden que estamos sacando muchos comentarios importantes de cada uno de los jugadores Que están pues saliendo en actualidad Destacando en Europa De los equipos de la Liga Nacional Y muchas cosas interesantes Por eso les pido que me regales tu poderosísimo like Suscríbete al canal en caso de que no lo estás Déjame tu comentario sobre las opiniones que tienes para estos temas Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Yo soy Giovanni Ganes Y nos vemos en un próximo video Chau Chau